Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Santuario, departamento de Risaralda. Y vamos a hablar de café, sí señores, seguimos con nuestra chifladura de cosecha, tuesta y venta. Y nos hemos encontrado en este municipio una asociación de pequeños productores que a través del modelo asociativo y que a través del modelo agroindustrial han podido colocar su producto en los mejores mercados del planeta. Debajo del Cerro Tatamá, en el Parque Nacional Natural Tatamá, que según la lengua en vera significa el abuelo de los ríos, que está en plena cordillera occidental colombiana y que produce un café de excelente calidad. Coseche, tuesta y venda, el modelo exitoso de los pequeños productores de café de nuestro país. Muy buenos días, soy Edi Ramos, gerente de Asocafé Tatamá, la asociación de productores de café de alta calidad del municipio de Santuario, en el departamento de Risaralda. Les damos la bienvenida al Mundo del Campo. Hoy queremos presentarle nuestro ejercicio asociativo, un ejercicio 100% de productores de café de especialidad. Nuestra organización nace como un modelo asociativo en el año 2012 y nace como respuesta a las múltiples necesidades que vivíamos en el momento en el sector agropecuario. Un grupo de productores decidimos, más que salir a bloquear vías y a protestar para que el gobierno nos mejorara las condiciones de vida, decidimos conformarnos como en una organización sin ánimo de lucro y empezar a gestionar proyectos productivos que pudiera dar y generar valor agregado a todas nuestras familias asociadas. Nuestro proceso nació con un proyecto de alianzas productivas que permitió generar un fondo rotatorio que le permitiera tener recursos a nuestros asociados, a nuestras pequeñas familias productoras, para gestionar las necesidades puntuales que tuvieran en sus fincas. Después de este proceso, nuestra mesa directiva, conformada por cinco asociados hábiles elegidos democráticamente en la Asamblea General, decidió que era momento de dar un paso más y ese paso más se llamaba comercializar. Una decisión que no fue fácil, pues en un municipio como Santuario, donde la institucionalidad siempre ha reinado, pensar que como productores fuéramos a comercializar nosotros mismos, comprarnos el café era un poco difícil. Lo logramos, pudimos construir, tener un espacio donde poder comprar el café de nuestros asociados, poder contactar con clientes gracias a ONGs que nos ayudaron, que hicieron el proceso de formación, como lo fue la ONG Socodevi, con el apoyo del profesional Hernando Tapasco, que nos ayudó en todo el proceso de procesamiento, catación, al lado de John Edison Vélez, y hoy en día al lado de Café y Procesos, que es quien hace el control de calidad de todo el producto que hoy llega a nuestra empresa. No fue un proceso fácil, pero fue un proceso muy bonito, donde logramos que los productores pudieran aprender de procesamiento en finca, cómo hacer buenos cafés, cafés de calidad, pero además lograr que nuestros jóvenes aprendieran catación y además de eso aprendieran andebarismo. Asocafé Tatama, siempre lo decimos, es una organización que se ha construido a partir de los sueños, de los sueños de unos productores que han deseado que su café pueda ser valorado, comprado directamente por clientes internacionales, saltando intermediarios. ¿Qué es Asocafé Tatama hoy? Asocafé hoy tiene un centro de acopio que funciona comprando cafés para clientes internacionales, en su gran mayoría en Europa. Enviamos cafés a Londres, Nueva Zelanda, Australia, a través de nuestro principal cliente, Raw Material, también para nuestro cliente, Tatama Coffee, y algunos clientes en Estados Unidos. Y por supuesto también cubrimos un espacio del consumo local. Tenemos nuestra marca de café tostado, marca que nosotros mismos tostamos, tenemos nuestro propio centro de tostión, que lo verán en el recorrido de todo el programa, bajo nuestra marca Perla Dorada. Ahí empacamos los sueños de cada productor y los distribuimos como café tostado a cualquier parte del país y también del exterior. Sin embargo, comenzar con el proceso de café de calidad no fue fácil. Una vez abrimos nuestra compra, el 80% del café que nuestros asociados nos vendían o tenía problemas en taza o tenía problemas en humedad. El proceso de convencer a nuestros asociados, esos asociados que venían haciendo un trabajo tradicional de simplemente recolectar y vender en la calle o en las cooperativas, no fue fácil convencerlos para que empezaran a hacer un proceso diferenciador en sus fincas, para que empezaran a hacer procesos diferentes y pudiéramos buscar la calidad que necesitábamos. Y fue un trabajo de concientización, de empezar a hablar de productor a productor y de contarles los grandes beneficios que traería producir café de especialidad. Hoy hemos logrado cambiar los porcentajes. El 80% del café que hoy compramos está perfecto en taza y perfecto en condiciones físicas y de humedad. Eso ha hecho de que nuestro proceso pueda crecer. El trabajo sigue, no es fácil. Máxime cuando los precios han cambiado y hoy tenemos precios más altos, que siguen siendo aún, que se pueden mejorar. Pero hace 10 años, cuando esta asociación nació, teníamos precios cercanos a los 70, 80 mil pesos. Al productor sentir que de verdad podríamos generar valor agregado y que podía recibir más dinero, pues fuimos avanzando en el proceso y hoy podemos tener consolidado nuestro proceso asociativo. Eso obviamente gracias a nuestro proceso de laboratorio, que es donde verificamos la calidad de los cafés. Gracias a nuestra tienda de café que montamos hace poco, también podemos, dentro del municipio, ofertar nuestro propio café. Concientizándonos también de que no todo hay que exportarlo, que también hay que trabajar en dos puntos fundamentales. Consumo interno, que es muy malo. Hoy tenemos que hacer el llamado a nuestros ciudadanos, a los colombianos que tomemos un buen café. Somos reconocidos a nivel mundial por tener un café de excelente calidad, pero nosotros no lo consumimos. El llamado es ese, tomemos un buen café, tomemos las marcas de nuestros productores y lo segundo es trabajar muy fuerte en empalme generacional. Las nuevas generaciones están yendo, se van al exterior y a las grandes ciudades y hoy nuestros productores están solos. La edad promedio de un productor y un recolector hoy en santuario está por los 55 años. ¿Qué pasará con la industria, con la cadena de café, cuando en 10 años nuestros productores y recolectores no puedan trabajar? Por eso Asocafé Tatamá trabaja muy fuerte en la promoción del empalme generacional, concientizar a nuestros jóvenes. Todas las instituciones hablan de empalme generacional, pero pocos hacen para que eso sea una realidad. Por eso en Asocafé damos la posibilidad de que nuestros jóvenes se puedan formar en barismo, en catación, en procesamiento, en tostión y puedan sentir que en el café tienen un mundo de posibilidades fuera de quererse e irse del país. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Reproductores F1 y 3 cuartos Brachy Tine de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Muy buenos días. Mi nombre es Francisco López López. De la Alta Esmeralda. Propietario del Porvenir. Es decir, vereda Alta Esmeralda del municipio de Santuario. Soy una persona cafetera. Puedo decirlo desde niño. Porque con mi papá yo trabajaba el café. Cogía el café desde muy niño. Y me gustó el café. El café me ha parecido excelente. Ha sido mi vida. Porque de eso he vivido. Levanté a mis hijas. Mi papá también vivió el café. Todos hemos vivido la familia. Desde la tradición. Con el café. Hemos trabajado el café toda nuestra vida. Y el café para mí es algo muy importante. Para mí lo llamo el pan nuestro de cada día. Porque con esos que comemos. Con esos que subsistimos. A veces nos da hasta para hacer un paseo. Compartir en familia. El café es muy importante. Diría yo. Y es algo pues que es muy... Para mí es muy sagrado. Algo que no es ilícito. Algo que... Sí ha trabajado toda la vida. En el campo. Nosotros como campesinos. Trabajamos en el campo. Yo llegué a una asociación. Por medio del comité. Porque yo estaba pues en el comité. Y alguien del comité. Un agrónomo vino y me dijo. Van a... Se va a hacer una nueva asociación. Usted quiere participar para pequeños caficultores. Entonces yo dije. Pues miramos a ver. Porque la verdad. Antes no conocía mucho. De estas asociaciones. Pero dije. No vamos a participar. Porque de pronto es bueno. Y la verdad que llegué a esta asociación. Desde que inició. Soy ya también fundador de ella. Asociación Asocafé Tatamá. Y ahí pertenezco yo. Nos ha ido bien con el café. Porque antes vendíamos el café en las compras. Y nos lo pagaban como ellos querían. Muchas veces nos daban el precio que ellos querían. No el que nosotros exigiéramos. Teniendo un buen café. De buena calidad. Pero no lo... Y nosotros no lo conocíamos tampoco. Porque pues del campo y nunca. Pues nadie nos había hablado de café. Ahora en la asociación pues se ha venido trabajando. Se ha impulsado mucho. Y ya hemos visto que tenemos. Gracias a Dios. Tenemos un buen café en nuestro territorio. Y más que este territorio por aquí. Es un clima apto para el café. ¿Por qué? Porque tenemos mucha biodiversidad. Tenemos el tatamá muy cerca. Tenemos muchas cosas bonitas por acá. Ahí pueden ver que hay un gran paisaje. Es un... Por aquí se vive una vida pues nosotros como campesinos vivimos es lo último. Una vida agradable. Una vida muy buena en el café. Aunque a veces hemos sufrido por los climas, por precios del café que hemos tenido muy bajos. Pues en el momento tenemos precios buenos. Pero han habido también unas bajas muy grandes. Y andemos siempre. Lo digo yo. Luchando, batallando. Hemos subsistido con el café. Y siempre hemos salido adelante. Aunque a veces hemos tenido dificultades. Pero el café es una cosa que es un producto que usted baja. Y lo venden cualquier compra. O venden lo que compren. Se vende fácilmente. Cuando yo entré a la asociación no conocía el origen de mi café. No sabía que producía café tan bueno. Únicamente lo vendía por como... Nosotros por el falta de conocimiento no sabíamos qué café producíamos. Y en realidad teníamos una buena taza de café en nuestra finca. La cual producíamos y se la vendíamos a los exportadores. Los que ellos tal vez sí sabían de ella. Pero nosotros no conocíamos. Pero ya en la asociación fuimos aprendiendo por las capacitaciones. Por los talleres que hemos tenido. Y debido a que nos han dado unas prácticas en el café. Nosotros hemos avanzado en el café. Ya tenemos un conocimiento, gracias a Dios. De qué café producimos en nuestras tierras. Es un café de muy buena calidad. Un café muy óptico para consumirlo. Aquí no se manejan químicos para fulmigar el café. Digamos, la broca. Aquí no se controla y no con las coidas. Porque cogemos café. Cada 20 días recolectamos. Sea poco. Todo el año producen las fincas por acá. Sea poquito, sea mucho. Pero todo el año recolectamos café. Y entonces sale de muy buena calidad. Lo hacemos con personas ya muy prácticas para recoger el café. Que sea de buena calidad. El maduro sin coger el verde. Ni el pintón, muy pintón. Y entonces el café nos da una buena taza por el manejo. También en el manejo del beneficiadero. Cómo lo hacemos. Porque lo hacemos desde allí. Cómo lo fermentamos. Cuántos días. Cómo lo... Pues ya tenemos esa práctica. Y el café nos ha dado una buena taza. Nos ha dado un buen puntaje. Entonces nos ha ido bien con el café. El precio nos ha favorecido. Porque siempre nos pagan un sobreprecio. Por la calidad del café. Y ese precio pues nos ayuda mucho también a los cafeteros. Y nos da unos buenos incentivos para nuestra vida cotidiana. Yo me di cuenta del café que producíamos nosotros mismos. Por el mismo comité. Dijeron, sequen un poquito. Háganlo así. Nos dieron pues la primera técnica en el café. Háganlo así. Y lo miraron. Dijeron, este café es de una excelente café. Los felicitamos. Tienen un buen café. Un buen producto. Y ahí aprendí a conocer pues más el café. Ahí nació. Ya después aprendimos fue a tomarlo. Porque no sabíamos tomar el café que producíamos nosotros. Sino que tomaba lo que nos venden. El mariscal o los otros cafés tradicionales. Y es un café, digámoslo, para mí es maluco. Porque ya hoy en día tomo el café y me sabe maluco. Este café que tomamos de la finca pues se toma sin azúcar. Al principio nos daba un sabor muy maluco en la voz. No lo tomábamos como bueno. Pero ya después ya le cogimos el sabor. Y ya pues ya sabemos dónde nos tomamos un café bien bueno. Hemos hasta aprendido todo eso. Qué café es bueno y qué café es malo para consumir. Entonces eso ha sido muy importante. Sí, hay una gran experiencia en esa parte. Y hoy en día pues disfrutamos de todo ello. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible. Para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2. sino que sirvan de hábitat para cientos de especies propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Más de una década marcando la diferencia. El tema asociativo en nuestro país no es fácil. Y me imagino que en el planeta entero tampoco. Pero de estas asociaciones que empiezan con tantos bombos y con tantos platillos al final el colador hace que queden unos pocos. Pero lo importante es que esos pocos que no son tan pocos, tan poquitos, sigan adelante con el proceso cumpliendo los objetivos y siempre mirando hacia el mismo norte. Con eso se logran grandes beneficios para todos. Miren la infraestructura que tienen, los mercados a los cuales han llegado. Miren el apoyo que han recibido de tantas instituciones. Pero sobre todo el desarrollo social que han generado. Dándole estabilidad a sus productores, a sus asociados para que sigan en el negocio del café con sus familias. Dándole paz y tranquilidad a este campo colombiano que tanto lo necesita. Entonces, con nuestro modelo de cosecha de tuesta y venda, garantizamos que a cada uno de estos productores les llegue el fruto de ese esfuerzo. Con unos valores agregados incalculables que solamente se obtienen a través de la dedicación, del conocimiento, del compromiso. Y de la agroindustrialización de esta materia prima. Muy buenos días. Mi nombre es Eunilber Castaño Torres. Vivo en la vereda La Linda de Santuario Rizaralda, Finca del Futuro. Hago parte de la asociación Asocafé Tatamá desde fundador. Yo soy fundador desde el 2012. Esta asociación nació por una necesidad que vimos los caficultores de buscarle un valor agregado a nuestro producto. Porque veníamos de una crisis de precios bajos. Entonces, esto nos obligó a agruparnos y tomar una decisión de qué íbamos a hacer. Encontramos que había una salida que era asociándonos. Y nos asociamos, logramos conformarnos como asociación Asocafé Tatamá. Y fuimos construyendo sueños. Y en la construcción de esos sueños encontramos la comercialización. Cuando nos encontramos con la comercialización ya vimos que había un camino para buscarle el valor agregado. Era la parte de los procesos. Ahí fue donde comenzamos a buscar apoyo, ayuda. Y empezaron a aparecer las ONGs que nos apoyaron, nos formaron como procesadores. Yo vengo de una parte que me encanta, me gusta. Que es la parte de procesos de café. Lo hacemos en fermentaciones prolongadas. Lo hacemos de diferentes maneras. Sacamos lavado, sacamos honey, sacamos natural. Le buscamos por varios lados. Entonces, encontramos que por ese lado empezamos a encontrar unos valores agregados. El objetivo de nuestro proceso asociativo es mejorar la calidad de las familias caficultoras de santuario. En este caso, las familias que decidimos apostarle al tema, los que somos asociados, en el momento somos 95 familias, hay 22 asociadas mujeres. Entonces, nosotros en el proceso fuimos construyendo sueños y ya logramos la comercialización. Tenemos clientes en diferentes países, también tenemos el café tostado para el consumo local. Y buscando siempre promover el consumo de nuestro café, de nuestro propio café, el café colombiano, el café santuareño, enseñándole a la gente a consumir su propio café. Entonces, esto ha sido muy importante, nos ha formado, nos ha formado en el transcurso de todo este recorrido, ya llevamos 10 años. Es así que tenemos ya la tienda de café, tenemos toda esa parte ya muy construida. Entonces, y soñando, seguimos soñando. La idea es llegar a ese punto donde nos podamos consolidar como productores de café especial. Bueno, nosotros cuando iniciamos en Asocafé Tatamai vimos que teníamos ya que dedicarnos a la parte de los procesos para encontrar este valor agregado en nuestro producto. Entonces, fue donde empezamos a encontrar que necesitábamos cambiar, primero que todo, nuestra mentalidad para poder hacer estos procesos. ¿Por qué teníamos que salirnos de la parte tradicional? Nosotros manejamos una caficultura tradicional donde es coger, secar y vender y resulta que de aquí teníamos que pasar a procesar, a seleccionar, a aprender toda esa parte, a cambiar nuestros sistemas de secado donde tenemos que utilizar camas, camas de secado, sistemas de secado donde llevamos el café más lento hasta llegar al punto de la humedad del 10.5, entre 10 y 11% de humedad. Entonces, empezamos a encontrar todos esos detalles que no conocíamos. No los conocíamos, ahí fue donde empezamos a ver que al café le dábamos una fermentación prolongada y nos iba a mejorar los sabores, íbamos a encontrar otras cosas. Entonces, no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Nosotros le apostamos a este tema y es por eso que ya tenemos un café ya posesionado, ya sacamos unos buenos cafés y ese es nuestro proyecto. Si Dios quiere, seguiremos adelante con este proyecto, seguiremos aprendiendo cada día más, seguiremos mejorando infraestructura. Ese será nuestro objetivo. Bueno, todo este tema para nosotros tan nuevo fue donde aprendimos a conocer que todos los lotes no nos van a dar el mismo perfil en tasa, todas las variedades no nos van a dar el mismo perfil en tasa. Aprendimos que tenemos que llevar registros. Nosotros tenemos que llevar registros de todo lo que hacemos. Aprendimos que todas las variedades no se comportan lo mismo, que todas van a tener un perfil diferente de acuerdo a la altura del lote, de acuerdo a la edad del lote y de acuerdo a la variedad del lote. Todas esas cosas las fuimos aprendiendo a través del tiempo y que nos fuimos capacitando, que fuimos recibiendo todas estas asesorías, todos estos talleres. Todo esto lo logramos a través de la gestión de Asocafé Tatamá, donde llegaron las personas que nos capacitaron. Y aprendimos a conocer esa parte tan importante, a conocer nuestro propio café, a conocer el café que producimos en nuestra zona, en nuestra finca. Entonces, eso es muy bonito, es nuevo, es bonito. Era algo que nos cogió y nos fue envolviendo y nos fue metiendo en el cuento hasta que llegamos a este punto que somos muchos caficultores apostándole a este tema, a la parte de los procesos y a la parte de conocer nuestro perfil y aprender a comercializar nuestro propio café, aprender a recibir los clientes internacionales que quieren conocer el café, quieren conocer el perfil de nuestras fincas. Entonces, aprendemos a recibir estas visitas, aprendemos a ofertar nuestro café, a ofertar nuestros diferentes procesos y a través del empalme generacional que tenemos, donde tenemos los catadores, donde tenemos nuestros baristas, hijos de nosotros mismos los caficultores. Entonces, aprendemos a presentar toda esta parte. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies, propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Más de una década marcando la diferencia. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota. Proporcione vitaminas y minerales a su ganado con Modigol, el más completo multivitamínico con minerales y aminoácidos para sus animales. Un producto de laboratorios SFC. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Línea de implementos para enificación y enolaje y de agro. Mecanización en nuestros campos. ¿Te gusta ayudar a los animales? Ser médico veterinario es tu vocación. Inscríbete ya en la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia. Mi nombre es Abelino Mena Jiménez. Soy colaborador. Trabajo con Asocafé Tatamá. Mi desempeño es recibirle el café a los productores y distribuirlos en bodega. Se recibe el café. Se le saca una muestra de 250 gramos para sacar un factor de rendimiento. Se mide la humedad y se saca el factor de rendimiento. Que con ese factor de rendimiento es que se le da el precio al productor. Y enseguida pasamos a trilla. Después de trilla le sacamos la merma. Lo que se le saca en cisco. Lo que se le saca en cisco es lo que pierde. Ya se le despacilla o mejor dicho se le sacan los defectos. Y ya se saca un factor de rendimiento. Que con ese factor de rendimiento es que se le da el precio al productor. Según el factor de rendimiento se almacena en bodega y lleva una trazabilidad. Ya el café lleva una trazabilidad para saber. De quién es, si es un regional, si es un micro lote, si es un café normalito, que es un taza limpia. Según todos esos parámetros almacenamos en bodega. De ahí pasamos, se le saca esa muestra de 250 gramos, la llevamos al laboratorio y ya se le saca la prueba de taza. Que según la prueba de taza es que se identifica en la bodega la calidad del café. Entonces, analizamos el café y según el análisis del café, según la humedad que tenga, que un café óptimo en humedad debe estar entre el 10 y el 11% de humedad. Para garantizarle al cliente que sí vaya con una humedad óptima para una exportación. Porque entre más, entre más, en ese rango de entre 10 y 11% es un café bueno de humedad para exportar. Porque si lo recibimos más húmedo, entonces el café va a durar más poco. Se pueden dar unos defectos al salir porque de aquí a exportar se almacena mucho. Entonces, nosotros garantizamos esa humedad para que sea un buen desempeño en el transporte del café. Bueno, acá en el inicio de Asocafé Tatamá, recibíamos, cuando empezamos el ejercicio comercial, empezamos a recibir cafés en humedades del 13, 14%. Venían cafés con unos fermentos muy prolongados que llegaban a ser vinagres. Entonces, ya hemos ido mejorando la calidad en humedades, en fermentación. Que ya, o sea, muy pocos los cafés que recibimos ya con una fermentación que pasa a ser vinagre, que pasa a tener fenol, que pasa a tener defectos por taza. Entonces, hemos mejorado mucho en los procesos. Los productores han mejorado mucho, mucho en los procesos del café. Y ya se está brindando un café excelente, de muy buena calidad. En estos momentos estamos implementando otra forma de empaque de café verde, o trillado, como se dice, que nos donaron una empacadora de café, o una empacadora al vacío, y ya la semana pasada empacamos cierta cantidad para despachar para Londres. Y en el momento tenemos proyectado también a empacar ciertas cantidades al vacío, para que el café llegue en óptimas condiciones de humedad, de selección, a su destino final. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies, propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, más de una década marcando la diferencia. Arietes de Practiagro, cero costo, no más gasolina, diésel o energía. Arietes de Practiagro, agua gratis 24 horas al día. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal, 15 años de respaldo. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaigua, orgullosamente japonés. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Buen día, me presento, mi nombre es Sergio Londoño, hijo de productor, soy zootecnista de profesión y en la asociación me desempeño en el área, siendo muy importante, la tostión. Poseemos una máquina de aproximadamente 12 kilos en verde, donde desarrollamos curvas de tostión para cada uno de nuestros clientes, a los cuales les prestamos el servicio de maquilas. Allí, realizamos detalladamente cada fase de la tostión para resaltar los atributos que podemos encontrar en un café de especialidad. También, hacemos el acercamiento a los productores para que obtengan un café de calidad. Un café para que el consumidor valore todo este sabor inigualable que puede ser encontrado en un café. Iniciamos en la asociación tostando pequeñas cantidades en una tostadora de un kilo. Pasamos a la tostadora de 12 kilos, donde aumentamos el volumen, ya que pudimos tener acercamiento a aquellos consumidores, a aquellos productores que vieron un gran potencial en poder tener una buena tostión y un seguimiento a cada uno de los cafés, brindando mejor calidad. Pasamos de tostar 100 libras en la tostadora pequeña, al día de hoy, 1.700, 1.800 libras tostadas. También, inculcamos el consumo de café de calidad con una tostión media, no tirando a un café oscuro o quemado, ya que la tostión media resalta los atributos y la excelencia de un café especial. Gracias a los procesos de beneficio de excelente calidad que se hacen en campo, acá en el centro de tostión podemos resaltar dichos atributos, dicho proceso que se realizó desde finca. Y ya que tenemos un conocimiento por parte del tostador, por parte de la máquina y por parte de nuestros productores, podemos aumentar los volúmenes de tostión y también le brindamos el servicio de inscripción de marca a nuestro INVIMA. Y así poder garantizar una trazabilidad y un proceso inocuo en la tostión de café y empacado de café. Con cada uno de los cafés que ingresan al servicio de tostión, realizamos un análisis de los atributos en una tostión de muestras. De allí, gracias a la catación y evaluar esos atributos, realizamos una curva de tostión para cada uno de los cafés, de cada uno de los clientes, según la variedad, según el proceso y según la densidad y varios parámetros que son evaluados de cada uno de los cafés para poder tener un realce de todos los atributos del café. En cada una de las fases de la curva, podemos evaluar un proceso de deshidratación, por eso es tan importante que el café llegue entre el 10 y el 12% de humedad, para que esa fase de deshidratación sea corta. Después pasamos a una fase que se llama hielo o fase amarilla, donde empezamos a tener unas reacciones físicas y químicas, donde el café va a empezar a resaltar la acidez, el cuerpo del café. Y de allí pasa a un color canela, donde empezamos a darle ya un color más oscuro y llegamos a la parte final del café, que es el desarrollo y donde vamos a resaltar el dulzor del café. Allí es donde podemos darle un color medio, un color medio oscuro y un color oscuro. Cada vez que aumentamos el color, aumentamos los sabores amargos, por lo cual en la tostión media vamos a resaltar lo mejor de un café. En la tostión media alta podemos resaltar un poco de color en el café, pero estamos opacando los atributos de un café. Y tostión alta, la convencional, es donde opacamos todos los atributos y donde en Colombia se ha consumido la mayor parte del café que se queda en Colombia, en tostión alta. La máquina tiene una capacidad máxima de 12 kilos en verde, pero la trabajamos con el 80% de su capacidad, ya que esto me puede garantizar homogeneidad en el calor, mayor desarrollo y mejor resalte de los atributos. Después de 15, 18 minutos de tostión, lo ponemos a enfriar aproximadamente entre 4 y 5 minutos. Después del enfriamiento, lo almacenamos para que desgasifique 24 horas. Y después de las 24 horas, procedemos a hacer empaque según los criterios de cada uno de nuestros clientes, en grano, molido, libra, media libra o mayores volúmenes. Buenos días, soy Edgar Vélez Valencia, ingeniero de alimentos, asesor de Azo Café Tatamá. Desde el año 2019 venimos desarrollando un proceso progresivo en busca del cumplimiento normativo de acuerdo a la resolución 2674 y demás normativa que rige el producto como el café. Contamos con nuestra notificación sanitaria, reitero, desde el año 2019 y hemos venido implementando procesos de capacitación, implementación de los diferentes programas, un seguimiento importante al esquema de trazabilidad para garantizar que nuestros productos, desde que ingresan a nuestras instalaciones hasta que salen hacia el consumidor final, cumplan con todos los estándares de calidad correspondientes, que no se pierda el control en ninguno de los procesos que desarrollamos dentro de la asociación y que la calidad de nuestros productos se mantenga en todo momento. Estamos en un proceso de mejoramiento continuo, con capacitaciones enfocadas y dirigidas a las labores realizadas dentro de la asociación, así como en la tienda de café. Estamos siempre en pro de una excelente calidad y de una retroalimentación constante. La información económica nacional e internacional de los cereales, leguminosas y soya es vital para tomar mejores decisiones. Infórmese con FENALSE. Cultivamos seguridad. Motomart S.A. Distribuidor autorizado para Colombia de montacargas Hyundai. Equipos especializados para trabajos de almacenamiento a gran altura y movimiento de mercancías. Contáctenos. Bebitán, Complejo B. Más leche, más carne, más crías. Mejore animales con Bebitán. Su Complejo B de Laboratorios MB. 15 años de respaldo. Señor ganadero, en verano o en invierno, no sufra con sus ganados encilando maíz de Tropical Seas ATL 200. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el Cañón Espantapájaros de ACG Equipos. Queremos mostrarles nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio es quizás una de las partes más importantes dentro de todo el proceso de transformación de azúcar Fetatamá. El laboratorio sirve para verificar el trabajo hecho por nuestros productores. Esta es la parte evaluativa. Traemos una muestra de cada lote que el productor nos trae. Y una vez que hicimos examen físico del café, que verificamos humedad, traemos una muestra, la cual será tostada y la cual será catada. ¿Qué es catar? Pues analizar el café sensorialmente, verificar sus condiciones, para de allí determinar la calidad que tenga el producto que nos ha traído cada caficultor. Es de suma importancia verificar esa calidad, pues de allí depende que podamos cumplir a nuestros clientes. Es por eso que en Asocafé no dejamos nada al azar. Cada muestra es, por todos nuestros catadores, minuciosamente verificada, para saber al final qué producto le vamos a entregar a nuestros clientes finales. Una vez catada la muestra, una vez tostada, es llevada al proceso de catación, que consiste en tener 5 pocillos con 13,5 gramos cada uno de café, molerlo, agregarle agua caliente, y es un proceso que durará 20 minutos, puesto que el café deberemos de catarlo, tanto en caliente como en tibio y frío, y ahí poder detectar si tenemos una mayor complejidad en taza o si tenemos algún defecto. Si el productor hizo alguna labor mal en la finca, como fermentar mal su café, secarlo mal, o hacer una mala recolección, pues acá, en la catación, nos daremos cuenta de ese ejercicio y será café que no puede servir para nuestros ejercicios de café de especialidad. Una vez catado en la bodega, podremos separar cada lote de acuerdo a las calidades, y de esa manera, podremos salir a ofrecer al mercado esos lotes de café, sean verdes o tostados, lo que le da la tranquilidad a nuestros clientes que cuando compren una libra del café de nuestra marca Perla Dorada, tenga la total tranquilidad que está recibiendo un producto de origen y de muy excelente calidad. La gran preocupación de nuestros clientes, tanto internacionales como locales, es la estandarización de las tasas. El gran reto de la organización y de los productores es entregar un producto consistente en el tiempo. Y al empezar nuestro ejercicio hace 10 años, por supuesto, fue una de las grandes dificultades lograr que el productor estandarice sus procesos y siempre tenga el mismo sabor. Hablar de un productor que un café puede tener notas diferentes, características diferentes en sabor, era difícil hacerlo entender. Fue a lo largo de todo un proceso de años cuando el productor logra comprender que su café puede ser diferente de acuerdo al proceso. Y solo se logra cuando a ese productor le hacemos entender la importancia de consumir su propio café. Cuando logramos que consuma su propio café, lo volvemos casi que un catador empírico y empieza a reconocer las notas que hay dentro de sus cafés. Trabajo arduo, pero que vale la pena. Hoy a su café puede decir que tiene definidas las líneas de cada café de acuerdo a los procesos que hacen los productores en finca, estandarizando tasas y logrando la estabilidad en nuestros productos. Que cuando a uno cliente le podamos ofrecer cafés, tazas limpias, regionales, microlotes o de procesos, tengamos la claridad de qué es lo que realmente quiere y lo que nos está pidiendo cada cliente. El trabajo es arduo, pero vale la pena. Y hoy, en todo este ejercicio asociativo que ustedes están conociendo, pues vemos que vale la pena y que es posible realizarlo. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Ceballos, soy barista de la tienda de café de Azucafé Tatamato. En este momento nos encontramos en la tienda que está ubicada en la plaza principal de Santuario Rizaralda. Lo que hacemos acá es entregarle a nuestros santuareños y a todo el público que nos visita café de especialidad, que son productores de acá de Santuario Rizaralda y todos son de café de calidad. Nosotros ofrecemos varios cafés, desde el americano, que es un café muy especial, que es de nuestro productor Abelino Mena, que está en la vereda La Linda, ubicado a 1.750 metros sobre el nivel del mar, hasta métodos de filtrados, que son a la mesa, que también lo rotamos con procesos como honeys y natural. Azucafé presta el servicio desde tosión de café, maquilas, y también tenemos como nuestras libras de café especial y también de procesos como honeys y naturales. También tenemos algunas variedades exóticas de Sudán Rume y Geisha que le ofrecemos. También nuestros productores pueden como acercarse a nosotros y tener como su propia marca de café registrada con el INVIMA en la empresa. Ellos tienen la posibilidad de mostrar su café en nuestra tienda y así darles un valor también agregado a ellos como para que todos puedan mostrar y resaltar su trabajo en finca. Todos vendemos desde café tostado, café pergamino seco y en verde para exportación o depende como el cliente lo necesite y así se le haría como su pedido. Los invitamos a que nos visiten acá en la tienda de café y también a nuestra asociación y conozcan todo el proceso de calidad y todo lo que hacemos acá. Nosotros tratamos de llevar en una buena taza a ustedes y presentar todo lo que tenemos acá en Santuario Rizaralda. Tractores Cage. Tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología con el respaldo y garantía de IMECOL. Para el control de moscas en instalaciones pecuarias, use Agita. Use Agita 1GB, cebo listo para usar. En galpones, porquerizas, salas de ordeño, pesebreras y demás instalaciones pecuarias, disuelva Agita 10WG en agua y aplíquelo como pintura. Agita, su aliado en el control de las moscas, con el respaldo de Elanco. Equipos para construcción. Dobladora de varilla de ACG Equipos. Tracto Comercial. Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra. Atendemos sus necesidades con un gran servicio postventa. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. Los esperamos. Doramax. Doramectina al 1%. Una nueva alternativa en Doramectinas. Acción prolongada. Fácil de inyectar. Amplio margen de seguridad. Doramax. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana, hora colombiana. Y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.